Oye, ¿me das un beso? Sí. Hola, buenas noches. ¿Y todavía estás despierta? Todavía estás despierta. No me digas. Hola amiguitos, bienvenido a nuestro canal, el canal de la Revoltosa Cris. Yo soy Cristina. Yo soy Diego. Y hoy vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues... Hoy vamos a enseñaros... No sé si usted está ahí muy nervioso. ¿Tú estás nerviosa porque vienen ya los Reyes Magos? Sí. Yo también estoy muy nervioso. A ver qué nos ponen este año, ¿no? Y yo un poquito, un poquito. Estamos un poquito nerviosos ya. Un poquito. Y... Mira, este día la cabalgata. Este día... Quedan dos días. Nos quedan dos días para la cabalgata. Dos días para la cabalgata y dos días. Aunque mañana vamos a ir. ¿Tú sabes que mañana vamos a ir a una cabalgata? No. ¿No eran cuatro días? No. Quedan dos días para la cabalgata grande. Y mañana hay una cabalgata que es más pequeñita que vamos a ver. Ella lleva ya diciendo tres días, que faltan cuatro días. Que faltan cuatro días porque tú se me ha dicho. Quedan menos. Y... Queremos compartir con ustedes, primero, nuestros nervios y nuestra ilusión. Y segundo, pues, un vídeo que grabamos... ¡Ay, la pobrecita, la Cris! Es que no llego. Un vídeo que grabamos... Que tuvimos la suerte de poder grabar hace ya... Creo que hace dos años o tres, ¿Rosa? Tres años, creo. Dos o tres años. Cris era más pequeñita. Y tuvimos la suerte de que vino... ¿Qué rey vino? ¿Cuál era? En Melchor. En Melchor. ¡Vino Melchor a nuestra casa! Llamó a la puerta, abrimos y era en Melchor, ¿a que sí, Cris? Sí. ¿Eh? Y... Y tenemos ese vídeo guardado. Y vamos a compartirlo con ustedes con mucha ilusión. ¿A que sí? Porque queremos que ustedes vean ahí, pues... La ilusión de Cris cuando era pequeñita, ¿eh? Sí. La carita que se le puso. Empezaste a hablar con él, ¿a que sí? Bueno, no os adelantamos nada. Que veáis ustedes la reacción. Reacciones en seis directos. ¿No? ¿Eh? ¿Cris? Sí. ¿Le da paso al vídeo? ¿Venga? Sí, sí, sí. Venga, dale. No, dile. Dí dentro vídeo. Dentro. Buenas noches. Hola, el rey en vago. Hola. ¿Se veis Cristina? Sí. Oye, ¿me das un beso? Sí. Hola, buenas noches. ¿Y todavía estás despierta? Todavía está despierta. No me digas. ¿Sabes quién soy o no? El rey en vago. ¿Qué rey soy yo? El rey en vago. Sí, ¿me das un beso? ¿Qué rey soy? El rey en vago. El chor. ¿Te gusta el chor? Sí. ¿Sí? ¿Oye, nos sentamos? Sí. Tengo una cosita que darte. Oye, ¿sabéis de esta noche, eh? ¿Sabéis que esta noche viene el rey en vago? Sí. ¿Lo sabes? Sí. Sí. Y nosotros tenemos que acostar temprano. Porque yo estoy aquí, ¿para qué? Para repartir los... Los regalos. Los regalos. ¿Cuántas cosas le has pedido a los reyes, Cristina? Una cosita de tía bebida. Ajá. ¿Y qué más le has pedido? No sé. ¿Ya no se acuerda de más? Oye, ¿sabéis que me han dado? Está nerviosa, ¿que sí? ¿Sabéis que me han dado? Sí. ¿Esto de quién es? Mío. ¿Me lo han dado? Sí. ¿Esta es tu carta? Sí. ¿Sabéis que yo tengo aquí todo, todo, todo escrito para traerte los regalos? ¿Sí? Sí. Pues yo tengo un adelanto para darte. Toma. Esto es un adelanto. Mañana estarán todos los regalos. ¿Cómo te has portado? Bien. ¿Estás portado bien seguro? Bueno, a ver, yo... No me puedes mentir. Mira, mamá. Bien y regulado un poquito. Sí. Me has dicho que no estudias mucho. Sí, estudias mucho. Lo que duerme es poco. Lo que me han dicho, me han dicho que no quiero comer. Sí. ¿Le cuesta comer? Poquito. Me llevo todo el día. Cristina, Cristina. Vamos. Es que me he echado macarrones. Bueno. Bueno, me he echado los macarrones. Hay que comer de todo, porque entonces los niños se pueden poner como grandes, ¿no? Sí. ¿Tú quieres ponerte grande o prefieres quedarte pequeña? Grande. ¿Tú quieres ponerte grande? Sí. Pues entonces nosotros tenemos que comer como mucho, ¿a que sí? Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar este regalito, ¿vale? Este es uno. Mañana vamos a tener más, ¿a que sí? Más. Te voy a dar uno, pero me tienes que prometer que vas a estudiar mucho y vas a comer. Porque si no me lo prometes, yo me llevo todos los regalos. Vale. ¿Vale? Porque yo solamente me he echado, solamente reparte. ¿Qué? Que le ha pintado el cuarto de rosa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Un cuarto de rosa. Que le ha pintado el cuarto de rosa, me llevo. Ah, que ha pintado el cuarto de rosa. Sí. ¿Sí? Qué bonito tu cuarto, he pintado de rosa. Oye, pues entonces yo te voy a dar un regalito, pero me lo vas a prometer, dame la mano. Sí. ¿Vas a comer mucho? Sí. ¿Para ponerte como una niña grande? Sí. ¿Y le vas a hacer caso a mamá? Sí. 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 Vale. No lo sé, porque Melchor solamente va con niños buenos. Vale. ¿Vale? Sí. El de los niños malos es el balcázar. ¿No? El de los niños buenos. Toma. Aquí te he traído un adelanto. Dime, te he visto la cabalgata, Melchor. ¿Has visto la cabalgata? Sí. Pues digo, después de la cabalgata voy a ir a ver a mi amiga Cristina, que seguro que le va a hacer mucha ilusión verme. ¿Te has hecho ilusión verme? Sí. ¿Sí? ¿Te ha dado una sorpresa verme? Sí. ¿Sí? La primera que te he traído. Esto es un pequeñito detalle. Esto es un pequeño regalo. ¿Vale? Anda. Esto es un regalo pequeño. Anda. ¡Hala, qué chuli! Anda, qué chuli. ¿Te gusta? Sí. Para que pueda pintar. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué se le dice? Gracias. ¿Dónde le das un abrazo? Muy bien. Oye, y aquí tengo tu carta para dejarte todos los juguetes. Esta noche. ¿Sabes lo que has traído el dibujo? Sí. Me gusta. Me gusta mucho, ¿a que sí? Te vas a poner a dibujar, ¿no? Bueno, pero mañana los regalos serán más grandes. ¿A que sí? Sí o no. Ella pide también. Un tachillo de apicesa. ¿Qué has pedido? Cuéntame qué me has pedido. A ver. ¿Qué has pedido a Melchor? Bueno, los reyes magos. No son a Melchor. Un tachillo de apicesa. Ajá. ¿Y qué más? ¿Te acuerdas de algo más? Eh... ¿Sí no te acuerdas, mamita? El gato. El gato. El gato que hace caca, ¿no? Sí. ¿Ah, también te has pedido? Sí. Y se vuelve hecho así. Ah, que te me ha batido la pilla. Y está aquí. ¿Todo está aquí escrito? Sí. ¿Te lo ha escrito más mal escuchado? Está aquí, ¿verdad? Todo. 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 Todo está escrito aquí. ¿A que sí? No puedo mirarte, no. Porque yo estoy como... Vigilando. Vigilando. Porque si veis magos, solamente nos veáis un día, pero nosotros estamos viendo a los niños buenos, a los niños... Oye, tengo amigos... ¿Qué son cómo? ¿Cómo son tus amigos? Cuéntame. Eh, señor Andara. Ajá. Lucía, Androa, Androa no es mi amiga, porque se para pormigo y no tiene su vida niña. Ah, mentira. Pero, ¿es una niña buena o mala? Mala y buena. Reina. Pero tú llevas de cosas. Exactamente. Tú quieres que yo le lleve cosas también, ¿que sí? Sí. Porque yo soy de los niños buenos. Es que soy religiosa. Sí. Ay, sí, va, mi niña. Es que no se lo esperábamos. Ya te esperaba la visita de Melchor. Es que no lo esperábamos que te iba a venir a ver. Claro, pues fíjate. Y te digo, después de la cama de gato voy a ver a mi niña Cristina. Ah, ya llevas cosas solitas en mi cama. ¿Has llevas cosas solitas en tu cama? Sí. ¿De verdad me lo prometes? Sí. Ay, qué bien. Y es una niña que duerme sola. ¿Ya duerme sola? Ya, ya duerme sola. Sí. Sí. Es que es una niña mayor. Oye, ¿y a qué cole va? A la Carmelita. Ah, a la Carmelita. A la Carmelita. ¿Y tienes muchos amigos ahí? Sí. ¿Qué te gustaba jugar? A Pia Pia y a Sabatito Lila. ¿Te gusta jugar eso? ¿Te gusta jugar el recreo? Sí. Y a fútbol. ¿También te gusta jugar fútbol? Qué bien, una niña que es polifacética, mami. Tiene de todo. Es muy polifacética. Sí. Tiene de todo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya pronto la vamos a ir a mami, ¿vale? Para que yo pueda hacer mi trabajo. ¿Cómo? Tú tienes palma. Claro. Los reyes magos, tenemos una para cada uno. Y tú tienes también un bate. Para mi bate. ¿Y sabes de qué color es mi cava? No. ¿Te lo digo? Sí. Azul. Es un secreto, Gris. Es un secreto. Es un secreto. Así que, oye, ¿te parece? Si te acompaño, nos vamos al cuarto. ¿Sí? ¿Le vamos a darme? Sí. ¿Le va a enseñar el cuarto? Sí. Vamos a intentar. No pasa nada. Yo vi yo a muchos niños. Y digo, este año, llévame. Toma. Llévame de la manita. Sí, porque Mechor. Este año, sí, porque Mechor ya está como muy viejo, ¿a que sí? Sí. Ya está muy viejo. Aquí estás en tu cuarto. Este. Ay, qué bien. ¿Qué juguetes tienes? Sí. Y todavía me lo has pedido más. ¿Qué juguetes tienes, eh? ¿Qué juguetes? Qué bonito. ¿Qué chica, muñeco? Este es negro. Sí. El. Este. Este era. Este es boseñaba. No sé, pero ¿qué color es? Aba. Arillo. Aba. Arillo. Muy bien. Y aquí tiene aquí tiene una. Esto. Para que aboto. Para aboto. Oye, ¿cuántos juguetes tienes? ¿Lo has contado? Muchos. ¿Cómo que no lo has contado? Uno va. Uno va. Tiene losas. De todo. De todo. Porque me está ahí con el pulo. Me caigo de pulo. Sí, así. Qué bien, qué bien. Oye, pues mañana. ¿Qué es lo que va a partir? ¿Vale? Mañana se van a duplicar los juguetes. Porque te van a traer más juguetes. ¿Vamos a traer más juguetes o no? Sí. Claro. Pero ¿cómo nos tenemos que portar? Hemos dicho. Bien. Tenemos que portar bien. Tenemos que hacerle caso a mami. Ya no me haga más chillar ni nada, eh. Vale. No se le puede hacer chillar. Como yo me entere de que chillar, yo no hace falta que mi mamá me lo diga. Yo te estoy viendo. Por la ventana te veo. Y por el techo también te veo. Mira cómo se está portando. Te parte el tejado. Porque si no, no tengo tejado. No, no. Pero yo lo veo y yo lo veo. Por la puerta. Por la puerta. Bueno, yo estoy por la puerta, pero vigilo desde afuera. ¿Cómo te portas tú? ¿A que sí? Sí. Así que... ¿Ella es una estrella? Ella, claro. ¿La estrella dónde está? La estrella dónde está, pues me está esperando afuera. Con los camellos. Claro. Abajo están los camellos para ir. Y se hace caca encima. Acima. Se hace caca encima. También, claro. Porque son animales, ¿no? ¿Qué es el peor? Porque son animales, ¿a que sí? Sí. Y la nena tiene una paje, ¿no? Que tú te traes. Claro, eso es una paje, es un ayudante que tengo. No, es un ayudante. Porque el rey es magón. A ver si cuando sea grande Cristina, también te ayuda ella. ¿Tú quieres ayudarme a visitar a los niños cuando sea grande? Sí. ¿Sí? ¿Me lo vas a prometer? Dame la mano. ¿Me lo vas a prometer? Pero tienes que comer mucho. Te tienes que poner grande. Como una niña. Si tú me quieres acompañar, como lo hace ella, que me acompaña con los niños. Claro. Tú quieres acompañarme un día. Y ver a todos los niños, todas las niñas. Levantarse. Y ver a todos los niños sonreír. Sí. Tú quieres acompañarme un día. Pero para eso te tienes que hacer, ¿cómo? La comida. Con grande. Y tienes que comer mucho. Así que nada, ¿nos vamos a ir a dormir? Sí. Sí, porque si no, no podemos hacer nuestro trabajo nosotros. Sí. Yo he comido chambu. ¿Ya has comido? ¿Está la mamá de comer? Sí. Pues yo creo que ya es hora de qué? ¿De qué? Pues chas. ¿Me das un abrazo? Sí. Sí. Ah, ¿te ha gustado la visita de Melchor o no? Sí. Sí. Pues me voy a ir ya porque tenemos muchos niños que visitar. Vale. Así que chócala. Muy bien, mami. Pues ya está. Ya lo hemos dicho ya. Ya lo hemos dicho que se tiene que portar bien. Así que mamá. Mamá, ya se yo enseño a cajonete ahí. Ya ha dicho los cajonetes. Ya ha dicho los cajonetes. Los cuatro cajonetes me quiere enseñar la casa. ¿Me quiere enseñar todo? Qué bien. Aquí hay a lobre bebe, a pintura y a oscura y también. ¿Tú quieres que yo te visite otro día? Sí. Pues yo te voy a visitar. Al año que viene y viene otra vez. Al año que viene voy a visitarla otra vez. ¿Vale? ¿Tú quieres? Sí. Chócala. Ay, nada, me voy a ir. ¿Me llevo tu carta? Sí. Para traerte todo. Claro. ¿Vale? Nos vemos pronto. Sí. Así que tenemos que dormir ya en breve, ¿eh? Vale. Tenemos que dormir. En breve. Venga, acompáñalo. A la puerta, corre. A la puerta. Vale, la manita. Venga, vamos a llegar a la puerta, corre. Venga, vamos a llegar a la puerta. Y ya nos marchamos. ¿Te ha gustado lo que te he traído? ¿Te adelanto? Sí. ¿Te ha gustado mucho, a que sí? Bueno, preciosa, ¿me das un abrazo? Sí. Muy bien. Hay que dormirse pronto porque hasta que no te ve más. Venga, le despl members. Y ya Three Lady. T Se. T Se. T We. Venga, lo desplazones. Gracias por ver el video.